Ya con tantos reproches Tú que siempre me vives gritando De otro amor me estoy acostumbrando Claro está que si vivo contigo Es que todavía te sigo amando Deberías de sentirte dichosa De tener a tu esposo a tu lado En las noches amándote tanto Lo que otras mucho están deseando Si es que a veces no llego temprano Es porque alguien me ha invitado a un trago No me mires así, no me grites Ni pienses que otra te está ganando Porque ya son muchos los reproches Que mi calma se me está acabando No me mires así, no me grites Porque ahorita me voy de tu lado Tranquilízate y no te atormentes Porque después vas a lamentarlo Deberías de sentirte dichosa De tener a tu esposo a tu lado En las noches a tu esposo a tu esposo a tu esposo En las noches amándote tanto No me mires así, no me mires así, no me grites Porque ahorita me voy de tu lado Tranquilízate y no te atormentes Porque después vas a lamentarlo No me mires así, no me grites Gracias por ver el video.